Hola a todos, bienvenidos a un nuevo videotutorial de Growled.es En este caso estamos haciendo una revisión del controlador del Solar System, el LED de cultivo de California Lightworks, lo hemos recibido esta semana y quería hacer rápido el video para que veáis como funcionaba. Como sabéis está el LED por un lado, el LED de Solar System, y por el otro lado tenemos esto, que es el controlador. Podemos trabajar el LED sin el controlador, pero el controlador nos da unas opciones tremendas, una amplitud de trabajo ahora mismo increíble comparado con equipos de sodio. Como veis, bueno, vamos a empezar un poco a ver las partes que tiene el controlador. Aquí por ejemplo si vamos a manual, veis, tenemos los tres canales de color, el rojo, el blanco y el azul, donde se incluye el rojo normal, el rojo profundo, el azul normal, el azul profundo, en esta misma línea, y los blancos. Podemos, como podéis ver, ir controlando los colores, por ejemplo el rojo, podemos ir subiéndole a un 20%, 30%, si le damos a ON va al 100%, al igual que si le damos a los blancos, si le damos a ON va al 100%, y bueno, los azules lo mismo, podemos controlar desde cero al 100%. Ahora mismo estarían funcionando todos los canales al máximo rendimiento. Esto nos permite configurar, bueno, dependiendo de las fases, estamos en fase de crecimiento, prefloración o floración, pues la cantidad de color de cada canal que queremos. Por ejemplo, en un crecimiento normal, trabajaríamos con un 50% de rojos, con un 50% de blancos, y un 99% de azules. Esto sería una combinación, por ejemplo, para un crecimiento. Vale, ¿qué aspectos nos ofrece el controlador? Vamos para atrás otra vez. Vamos a programarlo. Setup. Para empezar, bueno, programaremos el calendario. Aquí, por ejemplo, es semana 1, día 2. Semana 1 de nuestro cultivo. Por ejemplo, vamos a empezar hoy, y por tanto, vamos a ponerle semana 1, y el día también le vamos a poner 1. Hoy es nuestro primer día de nuestra primera semana. Esto nos va a permitir save back, que en el display, ¿veis? Aquí tenemos continuamente viendo la semana en la que estamos y el día que estamos. No tenemos que estar ahí apuntando en el calendario, contando los días. Directamente ya estamos en la semana 1, día 1. Estaremos en la semana 6, día 4. Así sabemos perfectamente en qué momento estamos del cultivo, sin tenerlo apuntado en un papelito ni nada. Ya hemos programado la semana. Programamos el horario. Ahora son las 10 y 37 de la mañana. Perfecto. Si pulsamos y damos a más o menos, pues iremos modificando los valores, tanto de horas como de minutos. Salvamos. Y aquí editamos los programas. El primer programa, ahora mismo está inactivo, lo vamos a renombrar. Por ejemplo, lo vamos a llamar crecimiento. No va a caber, pero por lo menos nos da una referencia. Ok. Vale. Nuestro primer programa se llama crecimiento. Ahora vamos a darle los pasos. Pues lo vamos a encender a las 20 horas y lo vamos a apagar a las 14 horas. Veis, pulsando encima de la hora o de los minutos se pone de otro color y podemos editarlo con el más y el menos. Vale. Perfecto. Ya tenemos que se encienda a las 8 y se nos apague a las 2. En este caso sería uno de los ciclos. Y aquí podríamos configurar el número de los canales de color. Pues en este programa de crecimiento, como hemos dicho, vamos a poner 50% rojos, 50% blancos y los azules los vamos a poner al máximo, al 100%. Vale. Pues ahí ya tendríamos una configuración. Esto de Sunset and Sunrise es el efecto que tiene el LED de salida del sol y puesta del sol. Y aquí lo tenemos en minutos. Aquí podemos editarlo. Pues queremos que este efecto dure 20 minutos cuando se enciende y 20 minutos cuando se apague. 10, 30... Lo normal es media hora. 30 minutos. Perfecto. Y ahora tenemos configurado los colores, la hora de encendido, la hora de apagado y el efecto. Perfecto. Le damos a salvar. Y ya tenemos nuestro primer programa programado. Le tendríamos que dar en active. ¿Veis? Ahí ya se ha transformado active. Perfecto. Pues ya tenemos un primer programa. El LED ya estará funcionando bajo este programa. ¿Qué más podemos configurar? Bueno, en manual, si no quisiéramos, si tuviéramos un temporizador independiente, aunque es un poco el absurdo, porque, como veis, ya tenemos un temporizador aquí en el controlador. Pero bueno, si lo tuviéramos independiente, simplemente vamos a configurar los canales de colores, ¿no? Como estábamos viendo al principio. Pudiendo subir y bajar todos los canales. Este es el azul, por ejemplo, si lo tuviéramos al máximo. El blanco. El blanco, cuando tú tienes una opción de View, le das aquí a View y enciende el canal blanco. Esto es para poder trabajar, ¿no? Bueno, el blanco y un poquito de los rojos para equilibrar el grado de color. Pero bueno, principalmente los blancos. Apagamos y encendemos todos los rojos. Vale. Esto nada, esto es simplemente una forma manual de configurar canales de color y poder ver en el momento que entramos. Pues oye, entramos aquí y le damos a View y ya podemos hacer cualquier cosa. Volvemos para atrás. Setups. Volvemos aquí, porque se me ha olvidado deciros, mirad. Estamos en programa 1. Si le damos a más, programa 2, 3, 4, 8, 9, 10. Tenemos 10 programas. Esto, ¿qué nos permite? Mirad. Vamos a hacer un ejemplo. Tenemos el 1 de crecimiento, vamos al 2. Lo vamos a llamar Flor. Vale, aquí tenemos nuestro programa 2 Flor. Ahora le editamos los pasos para la floración. Me vamos a poner los rojos, los blancos. y los azules a la máxima potencia. Y le diremos, oye, pues enciéndete a tal hora, de 12, de 20, a las 8. Y ya tendríamos nuestro programa programado, perfecto, el de floración. En el caso de que estuviéramos en floración, pues activaríamos el programa 2, iríamos al 1 y lo dejaríamos inactivo. ¿Vale? Esto, pues bueno, fenómeno, porque el día que queremos pasar a floración, simplemente activamos y desactivamos programas y ya, como lo tenemos todo memorizado, ya tenemos los canales de color, las horas de encendido y de apagado. Bueno, tenemos 10 programas distintos, dependiendo un poco de sativas, indicas, pues una infinidad de combinación, tanto de horarios como de colores, ¿no? Esto, bueno, pues esto es lo que nos ofrece el controlador del Solar System. Básicamente, quería enseñaros así un poquito por encima, aunque dentro lleváis unas instrucciones. Y nada, pues este es el display, ¿no? Donde vamos viendo continuamente el horario que es, el programa en que estamos, los canales en que se estuviera encendido, los canales que estarían trabajando, y el horario de encendido y de apagado, y la semana y el día en el que estamos. Pues nada, como veis este es el controlador del Solar System 550, nos permite un amplio rango de trabajo para ir haciendo experimentos con el cultivo LED, y aunque no es indispensable para funcionar con el LED, ya os digo, es una tontería no cogerlo. Bueno, espero que os haya servido de ayuda el vídeo, ya sabéis dentro de la caja lo que os decía, vienen las instrucciones, cualquier duda, no dudéis en contactar con nosotros y os iremos echando una mano para programarlo. Un saludo a todos.